Vamos a dar inicio al curso técnico de instalación de sistemas solares. Lenín, por favor, vamos a aperturar el curso después de este corto video. Adelante. Seguro que has visto paneles solares alguna vez, pero ¿sabes cómo funcionan? Los fotovoltaicos generan suficiente energía para las necesidades de nuestros hogares. Térmicos, que se instalan en casas con recepción directa de sol. Y termodinámicos, más eficientes y baratos, funcionan aunque llueva, esté nublado o sea de noche. Hoy vamos a hablar de la energía solar fotovoltaica, una energía renovable para generar electricidad. La energía fotovoltaica transforma de forma directa la radiación solar en electricidad. Para ello se necesitan paneles formados por células fotovoltaicas. En los paneles, la energía de los fotones se transmite a los átomos de silicio de las células fotovoltaicas. Los electrones reciben la energía que los excita y a ese movimiento se le llama electricidad. En el caso de fotovoltaica de autoabastecimiento o aislada, necesita una batería y un regulador. Después, el conversor transforma en electricidad para alimentar aparatos electrónicos. La tecnología fotovoltaica es modular, no contamina y los gastos de mantenimiento y explotación son casi cero. Además, es inagotable. ¿Sabías que se usó inicialmente para dar electricidad a los satélites? ¿Y que la vida útil media de los paneles es superior a 30 años? Las aplicaciones aisladas fueron las primeras terrestres. En concreto, un faro en una isla de Japón. Promueve la sostenibilidad a... Bueno, con este video de inicio, vamos a comenzar entonces con el curso. Adelante Lenín, por favor. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al siglo. De la energía solar. Y, bueno, arranquemos. Este curso está diseñado en dos direcciones. En principio, si tenemos la paciencia y llegamos hasta el módulo 5, vamos a tener entonces los conocimientos en línea gruesa y en línea fina para poder ser un consultor o un asesor o alguien que pueda vender el sistema. El que tenga también después la paciencia de llegar al módulo 6 ya tendría los conocimientos, los trucos, por decirlo de alguna manera, para ser un buen instalador de estos sistemas. Entonces, no todos probablemente se sentirán con la oportunidad o la voluntad de ser instaladores, aunque nunca está de más saber cómo hacer esa actividad, pero sí pudieran ser de tener la disposición y la voluntad para ser consultores, diseñadores de los sistemas. Entonces, bueno, son dos estrategias que trae el curso. Por eso, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para que sea lo más amigable, que nadie tenga temores con relación al conocimiento. Nosotros no vamos a hablar en un lenguaje técnico. Nuestro principal interés, nuestro único interés es que este equipo que arranca hoy termine igualito ya cuatro o cinco sesiones después. Así que mantenga la motivación y que le encuentre sentido a este esfuerzo. Continuemos, Máfio, por favor. Nosotros queremos dedicarle, en principio, este curso a lo que representa nuestro futuro. Y en este caso, el futuro de ustedes también. Que son sus hijos y sus familias, de todos los que hoy estamos iniciando esta actividad. Y en el caso particular nuestro, bueno, de nuestros hijos. De Virginia Milagro Molina, de Gilberto Ramón Molina y de Andrea Surena Cardoso. Pero igual, esto también está dedicado a nosotros mismos. Porque también nosotros nos merecemos una oportunidad en la vida de seguir avanzando. Y yo sé que este es uno de esos caminos. Y ustedes mismos lo van a descubrir con nosotros en el transcurso del propio curso. Lo otro sería, esta es una iniciativa que nos planteó en su momento la profesora Imelda Rincón Finol, quien viene a ser nuestra rectora de la Universidad de Zulia, en Venezuela. Y, bueno, ella nos insistió y siempre nos estuvo diciendo, a lo largo de estos últimos meses, que aprender haciendo y emprender empresas de energía solar. Así que, es una visión, pues, que ella también ha compartido con nosotros. Y, por supuesto, aquí está, pues, le hemos tomado la palabra y aquí estamos nosotros iniciando esta actividad. Bueno, esta foto que ustedes ven acá es la foto de un satélite. En algún momento uno ha visto estas fotos y uno no se imaginaba, pues, porque no tenía el conocimiento de que esos cuadritos azules que uno ve en las aspas de ese satélite son celdas fotovoltaicas. Bueno, así se inicia el desarrollo de estos sistemas en el mundo a través de las iniciativas aeroespaciales. En los años, a finales de los años 50, estas fueron las primeras pruebas de que esto podía funcionar, fueron a través de la instalación de estos sistemas a las pruebas satelitales que estaban haciendo. Hay una, en el primer satélite que los Estados Unidos envió al espacio, ellos enviaron incluso un sistema de acumulación de energía interno y adicionalmente, como respaldo, le habían colocado unas células fotovoltaicas. Bueno, al séptimo día la carga que traían se terminó y esas células fotovoltaicas, que en ese momento nada más producían un solo watt, les duró en el satélite, les permitió que el satélite estuviera funcionando y operativo siete años. A partir de ese momento empezaron ya con fundamento a empezar a desarrollar lo que era la tecnología de lo fotovoltaico. Continúa. Bueno, en estas láminas nosotros vamos a ver en algún momento mucha información y quizás nosotros no la vamos a tocar en términos generales, ¿no? o lo haremos en términos generales, porque también como lo explicaba Gilberto al principio, nosotros queremos que muchas de estas láminas ustedes las conserven porque les va a servir de backup, pues, de información para posibles consultas en el futuro. Pero en el caso ya introductorio, sí, hay un concepto en el cual ellos ensamblan el tema de la energía solar y lo colocan en honor al concepto griego de la luz y en honor también al físico Alejandro Volta y ahí es donde ellos sacan el concepto de los fotovoltaicos, porque foto en griego es luz y, bueno, voltaico por el apellido de Alejandro Volta. Y quienes le dieron ya formalidad en términos de los experimentos que se demuestran, porque efectivamente ahí, a través del impacto de la luz solar, hay un desplazamiento de los electrones se le debe ya al físico alemán, Henry Rudolf Hersey. Bueno, como les decía, ellos hicieron unos experimentos que yo les he visto también que los han colocado en muchas películas de Hollywood, que son dos esferas de metal que uno ve cuando se transmite en la electricidad. Esas cosas que Hollywood las ha promocionado en otro tipo de actividad, eso es una copia de lo que fueron esos primeros experimentos para poder demostrar el efecto de la luz en esas superficies metálicas. Bueno, y ellos, en esas definiciones de lo que significa el impacto de la luz, tienen unas definiciones sobre el significado cuando son materiales fotoemisivos, cuando son materiales sensibles o fotoconductivos, y en el caso nuestro, fotovoltaicos, que es cuando se crea la fuerza o se crea la electricidad. Sigamos. Bueno, ese satélite que ustedes ven ahí, es el primer satélite que lo envían al espacio, en el mundo, y ese fue el que se hizo las pruebas con las células fotovoltaicas. Bueno, lo colocamos ahí como el detalle para que lo tengan presente, porque es una interesante anécdota. No más de ahí, sigue. Bueno, este mundo de la actividad fotovoltaica ha sido todo un suceso, porque al principio no había mucha credibilidad en términos de lo que significaban los costos de producción, porque cuando comenzaron a hacer los primeros experimentos en estas agencias espaciales, conseguir un watt o un wattio, que después vamos a explicar qué significan esos conceptos, salía un poco más de 250 dólares. Entonces, bueno, era imposible llevar ese tipo de tecnología a términos comerciales, porque un promedio de un consumo de una casa en esa época, quizás un poco cercano a la nuestra, pudiera estar, por decir un número, en mil watts, y nadie iba a meter una inversión de 250 mil dólares para tener energía eléctrica en su casa. Así que era inviable en ese momento poder hacer, llevar esa tecnología a términos comerciales. Sin embargo, en los años 70 hubo unos avances tecnológicos que permitieron la reducción ya de esos costos y que entonces, a tal punto que ya en los 70 se estaba hablando de que la reducción se había logrado en más de un 50%. Entonces, ahí se empezaron a estudiar las nuevas estrategias tecnológicas para intentar incorporar esto a propuestas de tipo comercial. Pero ya cuando llegamos al año 2000, el Ajo fue mucho más importante porque empezaron a haber patrocinios para estimular las energías alternativas, las cumbres mundiales que empezaron a tocar los temas con más fundamento de lo que significaba el cambio del patrón de consumo de energía por este tipo de energías alternativas, empezó a estimular que los propios países también dieran incentivos a quienes quisieran hacer ese tipo de instalaciones. Sin embargo, fue ya en el 2010 cuando hubo el despegue más agresivo que lo induce China porque ellos empiezan a desarrollar toda una infraestructura de producción de los equipos solares e incluso ellos ya a partir del 2010 empiezan a liderizar un país con más capacidad de instalación de este tipo de plantas para la generación de energías. Y bueno, a tal punto de que de tener un WAP que es una unidad de medida que lo vamos a ver ahora y lo vamos a entender después con calma en un poco más de 250 dólares ya para el año 2000 estaba el WAP en un dólar y ya para el 2010 estábamos hablando de que ya el WAP estaba en 0.50 y ahorita en el presente he leído que hay licitaciones pues de grandes proyectos donde están poniendo el WAP ofertando pues la venta del WAP en 0.30 centavos de dólar etcétera entonces bueno hay toda una tendencia en el mundo que indica que esa capacidad instalada que hoy ha montado China que la están acusando de doping en Europa la acusan porque están diciendo que que tiene una sobreproducción de ese tipo de componentes tan grande que ellos piensan que que es deslear la competencia porque los precios están por debajo de realmente lo que cuesta pero bueno China tiene su propia estrategia de mercadeo y lo cierto es que lo que se estima es lo que viene ya a partir de este año que en el mundo va a haber una inmensa cantidad de productos de alta tecnología además para poder avanzar en la instalación de estos sistemas y que entonces por supuesto van a ganarse el gran mercado porque todos vamos a poder tener los sistemas solares en nuestros propios hogares pues ya no es algo impensable ya no es algo costoso por favor los economistas llaman esto las economías de escala bueno eso es lo que está ocurriendo por eso es que hay todo este fenómeno este auge y se está hablando de que este año en el 2020 ya la línea cruza la demanda de empleo que el sector petrolero estaba generando en el mundo con sus anexos los servicios va a ser menor a la demanda de empleo que hoy esta tendencia de las energías alternativas pero específicamente las energías fotovoltaicas hoy se nos viene y por supuesto ocurre lo que está pasando en el presente en países como Canadá y Estados Unidos y en la misma Europa hay demasiado trabajo hay una alta demanda de trabajo pero no hay la gente capacitada no hay los que tienen el conocimiento porque estas son alternativas que han ocurrido en el presente aquí no hay universidades que formen técnicos en instalaciones de sistemas solares aquí no nada de eso ha ocurrido porque esto ha sido demasiado agresivo demasiado rápido entonces bueno es la oportunidad que hemos visto y por eso por supuesto estamos acá para que primero que podamos tener una comprensión porque están ocurriendo las cosas y segundo para que podamos entender bien todo lo que significa el conocimiento para el ensamblaje de estos sistemas solares sigue por favor bueno y lo que hemos hablado se estima a partir del 2020 en adelante una gran oferta de este tipo de instalación de sistemas y en consecuencia una gran demanda de personal en la cual no lo hay en el presente sigue Marfe por favor bueno en el mundo se ha venido desarrollando dos grupos de instalación de estos sistemas lo que llaman las instalaciones autónomas que son donde no tienen acceso a la red eléctrica de la ciudad o del estado en este caso por ejemplo en el estado Zulia disculpen los que no son del Zulia pero pongo un ejemplo que yo conozco íbamos a las comunidades muy remotas indígenas que quedaban en la sierra Perijac una cordillera bastante densa y la única alimentación que había era por la de la manera de utilizar no había conexión con ninguna red entonces se utilizaba era por la vía del gasoil utilizando cualquier tipo de estos equipos que se alimentaban por la vía del gasoil y en las islas también ocurría lo mismo no había forma pero hoy este tipo de este sistema te da la oportunidad de que no necesitas este ningún tipo de equipo generador ninguna planta generadora de electricidad porque a su vez tú tienes que incluso darle combustible sino que aquí tú tienes una autonomía absoluta el tema de los sistemas fotovoltaicos autónomos aquí tiene que ver también con que además de del componente fundamental que son los paneles solares y un equipo que es el cerebro de todo este sistema que se llama el inversor nosotros necesitamos en este caso en particular también diseñar lo que es el sistema de acumulación es decir las baterías y los tipos de baterías que se deben usar por supuesto esas baterías necesitan también unos equipos adicionales que son que en este caso se llama un regulador que eso lo vamos a seguir viendo ya cuando nos toque el tema pero en términos globales ahí necesitaremos entonces para este tipo de sistemas autónomos trabajar también con los bancos de baterías para el caso de los sistemas ya conectados a la red que es el grueso de de los proyectos que se desarrollan en Europa que se desarrollan aquí en América y en el mundo en general bueno ya nosotros no utilizamos los sistemas de acumulación que por cierto el tema de los sistemas de acumulación es uno de los grandes objetivos de este siglo desarrollar de la manera con la mejor tecnología y de la manera menos costosa este tipo de baterías porque bueno un sistema de baterías en un diseño de un proyecto puede llegar a costar hasta un 40% del estimado total y además de eso que las baterías tienen una duración las que son las de menor duración que son baterías solares lo que llaman para mil ciclos mil ciclos es que usted las carga y la descarga entonces cuando usted carga y descarga eso es un ciclo es lo que puede ocurrir en un día que ella se carga y se descarga entonces mil ciclos estamos hablando de un grupo de baterías que que puede durar tres años que son como más o menos mil ciclos y las baterías con de las mejores tecnologías pueden estar entre 5 y 7 años pero igual es un tiempo corto frente a una importante inversión entonces hoy en día hay todo un esfuerzo tecnológico para superar el tiempo de vida útil de las nuevas baterías o de los nuevos sistemas de acumulación que van a venir en el caso de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red esto es que ya en este caso nosotros no tomaríamos no la acumularíamos en un sistema de batería sino que la energía que se produce a través de los paneles solares van directamente al inversor y del inversor va al medidor que en este caso es un medidor que lo instala la propia empresa de electricidad de la ciudad que es un medidor lo que llaman bidireccional es decir que que usted cuando carga de energía su casa y si le está sobrando energía a través de ese medidor bidireccional usted envía el resto de la energía a la red de la ciudad pero en este caso la red de la ciudad se transforma en nuestro banco de acumulación de energía porque porque si usted por ejemplo instala un sistema conectado a la red por decir un sistema donde usted dice bueno yo voy a necesitar 3000 watts y de esos 3000 watts yo nada más me consumí en el día en el día de luz 2000 los otros 1000 que me produjo ese sistema el inversor a través del medidor se los lleva se los envía a la red de la ciudad pero la red de la ciudad lo tiene ahí como un saldo tuyo y si la noche entonces ya tú necesitas esa energía porque tú no tienes como tú no tienes batería para sacar esa energía y cubrirte la eficiencia en la noche el inversor que es un equipo electrónico que te gobierna el sistema le da una instrucción al medidor bidireccional y entonces te toma de la red de la ciudad la otra la energía que a ti te hace falta y si tú consumes menos de lo que tú le enviaste a la red en su momento la empresa de la ciudad tiene que cancelarte a ti eso que tú le enviaste de más al final de la facturación o si tú consumiste de más entonces tú tendrías que ese de más sería lo que te va a facturar la red de la ciudad la empresa de la ciudad es decir que en este caso para estos sistemas nuestro acumulador o nuestro banco de energía va a ser la propia la propia red de la ciudad entonces por eso es que en la mayoría de los casos la gente trabaja bajo esta modalidad pues y por supuesto esto lo iremos explicando con detalle en los próximos módulos que vamos a ver a continuación por favor máster bueno aquí hay unas últimas láminas de esta introducción un poco que hablan sobre cómo han venido agigantando la tendencia yo les pido que por favor con calma después las vayan viendo y ustedes mismos irán sacando sus propias conclusiones lo cierto es que son saltos agigantados cada dos años eso es que por eso es que se percibe que qué va a pasar ahora con esa alta producción de estos bienes para la instalación de los sistemas solares contra que no tenemos la capacidad intelectual o la capacidad profesional suficiente como para hacer esas instalaciones que hoy el mercado lo ha descubierto y por supuesto que lo está demandando porque una casa en promedio si tiene un consumo por decir un número que ustedes después van a entender qué significa ese número de 3 3.000 watts eso pudiera estar consumiendo en un país del norte eso pudiera ser como una tarifa de 350 dólares de factura de electricidad mensual cuánto es eso al final del año y estamos hablando que alrededor de unos 4.000 dólares y resulta que usted instala un sistema de esos en su casa y usted quizás a lo mejor puede la inversión le pudiera salir por decir un número también que eso después lo vamos a corroborar en 6.000 dólares 7.000 dólares pero usted a partir de esa inversión usted tiene garantizado suministro de electricidad por la garantía que dan los paneles solares de 25 años es decir que usted invierte 6.000 7.000 dólares en el caso de estos países del norte y usted al segundo año al tercer año usted recupera su inversión y a partir de ahí tiene libres sin ningún tipo de pago 20 años más entonces por supuesto que la gente lo entiende la gente lo sabe entonces aquí es todo porque la gente saca sus cuentas la gente no quiere estar pagando esos biles y por eso esta demanda tan creciente de que la gente quiere montar estos sistemas e incluso me he dado cuenta que en estos países ha sido tanto el entusiasmo que los propios bancos están ofreciendo a la gente que le financia la instalación de esos sistemas porque igual sacan las cuentas el cliente paga esa inversión en 3, 4 años y el cliente por supuesto que eso le beneficia porque a partir de que él salde su deuda con el banco él ya no pagaría más ningún tipo de factura en materia de electricidad en los próximos 20 años sigue Máfra por favor Lenín esa foto por cierto disculpen perdón Lenín dime hay dos preguntas del público que quisiera hacerlas en este momento por las razones del tema y me parecen importantes discúlpame atrevimiento si me permites una persona que no se dice anónimo se extendí vamos a corregir eso de que nosotros no tenemos gente anónima tiene que colocar nombre y apellido dice lo siguiente y la fabricación y uso de los acumuladores también es amigable con el planeta es decir el desecho no es contaminante esa es la primera pregunta y la segunda pregunta de Ausbero Quero actualmente en Venezuela hay forma de que nos devuelvan el saldo sobrante de energía ok bueno decía que uno de los grandes temas o el gran temazo de estos próximos años es el desarrollo de tecnologías que garanticen una mayor vida útil de los acumuladores y por supuesto estas nuevas tecnologías han permitido desarrollarlos con componentes químicos menos agresivos al tema ambiental pero por supuesto estamos hablando de cantidades ínfimas porque baterías de ácido plomo cuánto contaminante puede tener es decir por supuesto que todos los químicos en alta concentración son contaminantes lo que he estado revisando y estado investigando es que las nuevas tecnologías de gel con otro tipo de componentes por supuesto en su degradación su afectación al ambiente es cero igualito vamos a seguir investigando todos esto es una tarea de todos vamos también a aprender hasta qué grado pues tipo de consumo químico de estos contaminantes pero bueno hay toda una misión y hoy en día cualquier desarrollo de tecnología el tema ambiental es uno de los elementos que pesan a la hora de la formulación de cualquier propuesta con el caso de Venezuela por supuesto no es igual porque tenemos problemas con el tema de los suministros per se pero para el caso de Venezuela nosotros también sabemos que hay alternativas con este tipo de sistemas solares e incluso ayer tenía una conversación con uno de los colegas que está aquí con nosotros en el curso que se llama Ángel González está en República Dominicana y él nos comenta de lo que está ocurriendo ya que es exactamente lo que estamos planteando unas semanas atrás que allá la gente en sus apartamentos no instala los paneles solares porque no tiene donde instalar no tiene espacio para instalar paneles solares pero hace un subsistema del sistema solar instalan el banco de baterías con el inversor entonces como el inversor tiene la propiedad de bien sea de transferir de llevar la corriente de transformar la corriente continua alterna meterlo a la casa igual en este caso toma la corriente continua la batería y la transforma alterna y la mete en la casa entonces pasa a ser una estrategia ya aplicada corroborada en el caso de países como República Dominicana en Puerto Rico donde tienen en un rincón de su apartamento es un banco pequeño de baterías con un aparatico que es un inversor que lo que le permite es que cuando hay energía eléctrica en la ciudad toma también la energía para cargar las baterías y cuando se va la electricidad de la batería entonces toma la energía eléctrica y energiza el apartamento ahora por supuesto eso también aquí lo vamos a aprender nosotros tenemos que saber para diseñar sistemas de baterías con un día de autonomía o dos días de autonomía o tres porque también nos ha pasado en el caso de Venezuela que hemos tenido más de un día o dos días o muchos días sin electricidad entonces bueno igualito para eso hay unas fórmulas no unas fórmulas unos diseños que nos va a permitir también saber cuánto podemos acumular en función de nuestra necesidad yo tengo un apartamento y digo bueno yo quiero blindarme yo voy a asegurar tener por lo menos un día de energía en mi apartamento entonces yo diseño mi banco de batería para poder acumular lo que yo me consumiría ya previamente en un día de electricidad en mi apartamento entonces bueno no instalamos en ese caso para el caso de Venezuela probablemente estrategias como las que estamos planteando de crear subsistemas no el sistema completo en algunos casos los subsistemas pudieran ser una opción como lo que está una opción como la que está ocurriendo en el presente en países como República Dominicana y Puerto Rico donde no tienen espacio para instalar los paneles solares y por supuesto donde podamos instalar los paneles solares son espacios que lo permiten y ahí tendríamos la opción de incluso hacer un híbrido de cargar las baterías también teniendo la energía de los paneles solares o en su defecto también enviando a la red si fuera una decisión entonces bueno no en este caso no hay no hay posibilidades de compartir nuestra energía adicional bidireccional porque no conozco hasta ahora seguramente es posible que en algún futuro se desarrolle pero entre otras cosas se necesitaría el medidor bidireccional que es la garantía para que sepa la empresa de la ciudad cuánto le está suministrando el cliente y que sepa también el cliente cuánto entonces también la empresa de la red de electricidad le está enviando al cliente tengo una una observación ahí y me encanta el auge que está teniendo nuestro foro sobre preguntas y respuestas y observaciones tenemos tenemos preguntas de y observaciones de Dagdeli de Jack de Byron de de diferentes partes del mundo tengo un comentario Lenín sobre este punto sobre la bidireccionalidad de la energía voy a acotar el caso de Venezuela en particular y lo voy a comentar con un comentario que está haciendo voy a ampliar con el comentario de Byron Chere Quiñones desde Esmeralda el tema que tenemos en Venezuela y que va a haber en algunos países de América Latina es la falta de regulación las empresas distribuidoras no tienen cómo poder a pesar de que esto es algo que va a ser el futuro no tiene en estos momentos cómo poder regular lo que está entrando y lo que está saliendo de una casa desde el punto de vista energético la legislación está mucho más atrás y la tecnología está mucho más atrás para poder tener estos medidores bidireccionales conocemos casos de ciudades en Alemania donde las casas generan por diversas razones los equipos que utilizan generan energía a través de las fuentes alternativas que tienen en las casas energía eólica energía solar energía de otros tipos y en algunos momentos las casas se convierten en generadoras estas casas envían energía hacia el sistema eléctrico hacia la micro red hacia el micro grid que se le llama y a partir de allí entonces la empresa distribuidora eléctrica está en necesidad de pagar la energía a la casa eso va a haber lo que tú mencionabas ni una especie de compensación entre lo que me debes porque te he entregado y lo que me estás dando por la generación que está pasando ese punto no está regulado en este momento dentro de dentro de la legislación venezolana por ponerlo en un caso Bayron nos dice acotando lo que nos dice Bayron y voy a permitirme leer en algunas preguntas porque ahora el tema se ha vuelto sumamente interesante él nos dice que saluda desde Ecuador provincia de Esmeralda para contar algo que manifiestan les comiendo que acá en Ecuador hay una regulación de microgeneración que es lo que ustedes detallan referente al convertido y a las compensaciones que dan las empresas distribuidoras ese es el caso de lo que estamos hablando porque allá la legislación lo está colocando el caso de Esmeralda quisiera que continuaras Lenín y voy a estar leyendo las preguntas que nos están haciendo muy interesante adelante Lenín por favor bueno por favor más en la próxima lámina bueno aquí tenemos unas imágenes de estos grandes proyectos que se han desarrollado en el mundo en este caso los Estados Unidos los Estados Unidos hasta el 2010 eran los líderes de capacidad instalada de sistemas solares bueno hasta que arrancó China y hoy Estados Unidos y Alemania que eran los líderes en el mundo en este tipo de instalaciones hoy han quedado atrás con este el auge y la visión que tiene China en materia energética para su sustentabilidad he querido simplemente colocar estas láminas un poco para que también visualicemos que así como nosotros en este curso vamos a conversar sobre instalaciones residenciales y comerciales estos conocimientos que nosotros vamos a hoy a precisar a lo largo de estas semanas nos va a permitir también a nosotros poder participar en este otro tipo de proyectos de hecho ha sido mi caso es decir por supuesto con menos conocimiento del que ustedes van a tener ahora y sin embargo este bueno tuve la oportunidad de estar en un proyecto no tan grande como este porque este es de 452 megawatts el último que tuve la oportunidad de estar era de 84 megawatts pero igual si esto fue una pregunta también que nos hicieron en ese momento nosotros estaríamos en capacidad de poder ofrecernos o participar en la búsqueda de empleo en cualquier proyecto no solamente en el tema residencial y comercial sino también en las granjas solares y en los megaproyectos como los que en el presente están desarrollando en el mundo no solamente en América del Norte sino en Europa y en Asia y en América del Sur también que ya sabemos que han arrancado muchos de estos proyectos igual el mismo problema no tienen la gente con el conocimiento con el esquí para ellos poder reforzar su equipo de trabajadores Sigue Márfel por favor Puedes continuar las láminas Ok bueno entonces con esta última lámina nosotros cerramos el primer módulo que es que nuestro interés es que se les presente como una pequeña visión yo sí les pediría en este caso a todos que cualquier interés estamos en la oportunidad ahora de empezar a profundizar las cosas tengo el interés y tenemos el interés también de profundizar como ustedes y cualquier información extraordinaria que vamos a ir consiguiendo todos muy interesante poderlas compartir porque así todos vamos cumpliendo yo quiero también aprovechar antes que Gilberto arranque este tema de los conceptos generales de electricidad con una primera acotación que hicimos al principio que nadie tenga temor si algunos de estos conceptos les cuesta un poco entenderlos después los podemos revisar después incluso podemos tocarlos aparte vía whatsapp vía correo se puede profundizar también en internet pero nosotros necesitamos familiarizarnos con estos conceptos que vamos a ver porque con ellos vamos a trabajar a lo largo de todo el curso entonces no debe ningún temor hay que abrir el corazón a esta nueva información nosotros no vamos a hablar en un lenguaje técnico que pretendemos nosotros recientemente enviamos un video a algún grupo de amigos nuestros sobre un caso sencillo de una señora en áfrica con 32 años de edad que no fue a la escuela que tuvo ocho niñitos y que allá en ese país en zambia no había problemas no había posibilidades para ganar un tipo de progreso y ellos fueron esa señora fue un cursito que le dio una ONG con un grupo de señoras también y hoy ese grupo de señoras instalan paneles solares en las casas y hacen las conexiones e instalan de los paneles al inversor y del inversor hacen las conexiones con su cabillado para darle electricidad a quien lo desea entonces bueno realmente esto no es una profesión para eruditos de la electricidad ni eruditos del tema fotovoltaico hay algunos hay algunos temas acá que incluso están soportados por fórmulas por desarrollos matemáticos pero para el caso práctico nuestro que nosotros lo que necesitamos es trabajar el que quiera profundizar y hacerse un experto de esto bueno puede irse y remitirse en internet hay mucha software para poder algún tipo de datos que demos en términos globales si quiere profundizarlo o si quiere hacer recalcados pero en términos general el curso es que no haya el temor sobre estos conceptos y si tenemos dudas nos escriben y volvemos a insistir por cualquier vía hasta que se nos haga familiar este tipo de información y lo último para que mi amigo Alberto ya arranque con toda la fuerza lo que yo me he dado cuenta en el ejercicio de la profesión en estos países más que un conocimiento superior es la actitud al trabajo es la la voluntad de uno abrirse el paso y hacer las cosas bien aquí ni siquiera es un problema de edad aquí no es que tú tienes oportunidad si eres más joven o si no eres joven no tienes oportunidad no es cierto mira yo he estado trabajando aquí estos últimos sistemas que he estado instalando aquí en Iowa y el líder del equipo nuestro el señor tiene 70 años pero es un señor lúcido inteligente y hace sus cosas y entonces nos permite y nos da la seguridad aquí aquí el en este tipo de tecnología la edad no puede ser tampoco un problema porque lo que se busca es la confiabilidad del trabajo entonces aquí hay oportunidades para todos mientras que uno se sienta útil uno se siente que pueda avanzar en la vida esto es un trabajo especial para nosotros los que nos queremos sentir útiles aún entonces bueno Inverto por favor antes de entrar antes de entrar en materia eléctrica y lo vamos a hacer de la forma más sencilla y pedagógica posible como lo hemos venido haciendo yo quiero terminar algunas preguntas que nos han y comentarios que nos han hecho de tal manera de poder saltar al otro tema porque esto tiene que ver con lo que acabas de exponer Mari Carmen nos recomienda el uso de la palabra no emplear la palabra cancelar que significa anular para aquellos que nos escuchan que no son de Venezuela tenemos gente de diferentes países nosotros cuando decimos la palabra cancelar perdónen nuestros acentos estamos refiriendo a pagar a hacer la emisión del pago de la factura ok ¿qué porcentaje de uso total de energía en China está siendo suplido por estos paneles solares que muestras en la presentación? una pregunta de Danielio Cando Dalyio Cando no sé si lo sabes Lenín de todas maneras queda para la investigación porcentaje del uso de la energía de paneles solares en China Jack Mena nos pregunta líder si esto es si eso que usted dice de 20 años de gracia luego de amortizar en 2 o 3 años el costo nos llevaría a las grandes termoeléctricas al fracaso es una pregunta es una pregunta un comentario de Jack Mena ¿cuál es cuál sería la digamos Danielio Cando vuelve a preguntar o a comentar es para dimensionarme y familiarizarme las capacidades y volúmenes de producción versus las necesidades? Bayron Scherer ya comenté lo que nos había mencionado sobre las microgeneración en el caso de la provincia de Esmeralda en Ecuador ¿qué tan viable es desde su perspectiva sea factible la adaptación de estos sistemas a las compensaciones que den las empresas distribuidoras? Deni es una pregunta para ti ¿qué tan viable desde nuestra perspectiva sea factible la adaptación de estos sistemas a las compensaciones que den las empresas distribuidoras de energía eléctrica? Sí bueno en la primera pregunta creo que es Daniel quien nos hace sobre a qué nivel de producción en China se está logrando el incursionamiento de los sistemas solares bueno Daniel es una investigación que vamos a hacer todos me parece interesante interesante ¿por qué? porque si de alguna cosa ha estado acusado China y ha sido un gran problema que tiene China al interno de su país es la generación de electricidad por concepto de carbón de combustión de carbón tanto es así que el que haya tenido oportunidad de ir a China usted ve el cielo y el cielo es gris y usted puede pensar que es un problema del tiempo de la estación del año no, no es cierto es gris por el hollín por la contaminación atmosférica que se presenta que no se logra dispersar la fuerza de los vientos no logra mover esa capa que se ha generado en esas grandes ciudades y ellos han hecho sus esfuerzos supremos para reducir la circulación de los vehículos etcétera pero igual es ya un un drama pues que ellos tienen en el presente y por supuesto esta estrategia a ellos les va a servir para poco a poco quitarse ese problema de contaminación atmosférica que tienen en sus principales ciudades pero igual bueno vamos a averiguar en el presente porque ellos han arrancado vienen de fuerza en los últimos 10 años hasta donde están llegando ellos en relación a su principal generador de electricidad que han sido las plantas productos de carbón lo que sí es cierto es que en los países del norte y en los países de Europa estos sistemas fotovoltaicos desplazan han desplazado las plantas carboníferas tanto es así que las han demolido en Canadá las principales plantas de generación de electricidad por el sector del carbón han sido sustituidas ya por las empresas por los sistemas solares también me leí que preguntaba un compañero en España sobre el impuesto al sol yo he leído que bueno como en Europa todo el mundo anda buscando impuestos donde sea entonces bueno salió los sistemas donde la gente hacía su propia inversión para montar sus sistemas fotovoltaicos y bueno unos avispados de las municipalidades de los gobiernos generales no sé a qué nivel instalaron un impuesto al sol y por supuesto entonces hay una carga impositiva donde el que aún hace su inversión entonces además de eso tiene que estar pagando un impuesto al gobierno sin embargo lo que he estado leyendo últimamente es que han derogado esos impuestos al sol claro eso no eso es una eso es una visión que ha tenido Europa desde cualquier país ni siquiera podemos decir que es un país en particular que desarrolla esa propuesta pero también he estado revisando de que ha sido tanto la crítica que ha habido de que ya empezaron a derogar esos impuestos porque si se trata de que es un esfuerzo más encomunado para liberar al planeta de las contaminaciones atmosféricas ni tampoco puedes entonces pecharle a la gente que está haciendo su contribución con relación a también preguntaba líder el tema de la de los acuerdos con los gobiernos para el tema de las energías que tú entregas bueno acá en los países del norte es una gran oportunidad porque la gente también hace de eso un negocio rentable yo he trabajado en pequeñas granjas solares que son espacios llenos de paneles solares que no van a ninguna casa ninguna planta ninguna empresa comercial sino que van directamente a la red entonces ¿qué es lo que hace ese empresario? él es un granjero pero él no cría pollos él cría guat entonces él le vende esos guat al gobierno y por supuesto tiene compensación porque esos guat son rentables entonces es rentable ese negocio entonces bueno es una manera también de tener un negocio usted decide al final ser un granjero de guat monta su granja solar y su único cliente es el gobierno lo que está pasando en el caso de lo que he visto donde he trabajado en Canadá y en el caso mismo sin embargo hay casas acá hay pequeños comercios donde tienen tienen en su diseño de su sistema una demasía de la producción de guat y eso se lo venden eso lo tiene que pagar la empresa porque se transforma en un pequeño suplidor de energía a las empresas que administran la red de la ciudad si me faltaron otras preguntas es que déjame y acá el curso no es solamente lo que nosotros digamos sino también mucho muy importante lo que la gente comenta y lo que la gente pregunta esto es lo que se van a llevar Laino Noemi dice China no es ejemplo de energía limpia ellos no tienen ningún tipo de regulación son altamente contaminantes al momento de la fabricación por eso es que son económicos ¿existe algún tipo de estudio sobre consecuencias producidas por los posibles efectos generados en el medio ambiente por la refracción que generan los paneles solares? Luis Rincón ¿están pensando ustedes en hacer alguna bolsa de trabajo para aquellos que queremos ejecutar labor donde nos podemos colocar disponibles para la acción? Luis Rincón desde Maracaibo Esas son las últimas preguntas que tenía acá en el en el sitio de preguntas y respuestas hay algunas conversaciones que están transcurriendo por detrás pero quiero ahora que tú tomes la batuta del moderador para yo continuar con la presentación si no hay ningún inconveniente Bueno como última punto el bueno nosotros aspiramos que una vez que hayamos finalizado el curso nosotros le vamos a enviar a ustedes su credencial vía online y ustedes por favor nos envían su currículo también vía online nosotros aspiramos a que 20 Solar Energy también funja como una especie de relación con las agencias de empleo porque bueno tenemos lo más importante ya tendríamos lo más importante es el recurso humano tendríamos ya que ofrecer en cualquier país donde estén ustedes entonces por supuesto que nosotros vamos a ser consecuentes con todos los que estén trabajando o que estén con nosotros en este curso como hemos dicho la historia no va a terminar al cierre del curso en una semana más adelante nosotros aspiramos a seguir caminando con ustedes y que juntos también nos podamos apoyar voy a cerrar con estas dos preguntas para entrar en mi tema en la actualidad en el planeta este recurso solar será que se puede que se puede que va a explotar en un 100% de reemplazar los actuales generadoras que aprovechen los anteriores recursos que aprovechen anteriores recursos algo sobre la sustitución del recurso solar frente a la generadora piden opinión y Miguel Pinedo nos pregunta nos dice hablamos de extensos espacios para la instalación residencial o convencional se ha evaluado eso si bueno eso es un eso es un tema muy interesante voy a comenzar por lo por lo último que que en el caso de Alemania por ejemplo que tiene problemas de espacio físico y muchos países en Europa están buscando estrategias para poder optimizar el tema de la captación pues de la energía solar y por eso es que hemos visto que hoy en día han estado desarrollando tecnología lo que llaman tracking que es cuando ustedes ven colocan los paneles se mueven siguiendo la dirección como aparece o se oculta el sol ese sistema rotatorio son tecnologías que se han desarrollado en Alemania buscando eso optimizar la captación de la energía solar en función del tema de los metros cuadrados disponibles también hay algunas observaciones siempre las hay que esto puede ser una tendencia que pudiera atentar contra tierras cultivables porque también esto se va a transformar en una gran oportunidad empresarial como decía inicialmente usted no tiene que ponerle electricidad a su casa o a su comercio usted también puede tener una pequeña red o ser parte de una red interna en su comunidad y usted entonces vende también la electricidad que es lo que también han hecho en muchos países que como no llega tampoco al sistema entonces hay microempresarios que desarrollan son pequeñas garajas solares y en red les suministran energía a los pueblos que están circunvecinos donde ellos están donde ellos han creado este tipo de granjas solares y con relación a bueno a los efectos a futuro bueno la tendencia es que así como ya es esto que apenas arrancados 10 años con fuerza de arranque ha dado al traste con todo lo que han sido las plantas generadas de electricidad por concepto del carbón y siguen este avanzando bueno esa es una tendencia que hay porque bueno que es más económico que esa fuente inagotable que es el sol entonces y además de eso tenemos un un gran aliado en estos proyectos que es la economía a escala desbordada que tiene China que nos ha permitido entonces lo que era de pronto algo impensable que yo pudiera hacer una inversión que eran muchos dólares para darle energía a mi casa resulta que ahora un panel solar que yo me compro ahorita en el presente en enero del 2020 ese me cuesta exactamente el 10% de lo que me estaba costando un panel hace cuatro años bueno que va a pasar en los próximos años que ya todo vamos a poder tener en nuestras casas esos paneles solares a un precio que se ajuste a nuestra economía y por supuesto igual los equipos que están asociados a los componentes para integrar ese sistema tenemos importantes preguntas interesantes preguntas Lenín te voy a pasar la batuta para que vayas a question and answers tenemos varias muy muy interesantes pero necesitamos avanzar en la materia que nos ocupa así que la vamos a dejar al final además voy a avanzar en mi presentación por favor si no hay objeciones Lenín toma las preguntas y respuestas conceptos generales de electricidad usados en los sistemas solares como Lenín me ha pedido mi profesión yo soy ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulio para quienes no me conocen mi nombre es Gilberto Molina soy presidente de la empresa Proma Safety que se encarga del tema de seguridad industrial seguridad de máquinas y acá el grupo de colegas me ha pedido que lidere también la 20 Solar Energy la 20 Solar Energy que tiene base en Houston y es la empresa con la cual vamos a materializar vamos a colocarlo de esa manera mucho de los voy a usar una palabra de mi querido líder Lenín los sueños a futuro de los que estamos en este momento reunidos acá en términos de poder hacer muchísimos negocios muchísimas oportunidades de empleo y muchísimo trabajo ya tenemos contactos con diversas empresas que nos van a acompañar a lo largo de estas presentaciones para colocar los productos y los proyectos donde puedan darse el tema que me ocupa a mí me ha pedido Lenin hacerlo en función de el tema fotovoltaico es el tema eléctrico como le dije en mi profesión soy ingeniero electricista y voy a explicarlo de la forma más sencilla posible acá tenemos gente que son fotógrafos gente que es músicos gente que son abogados entonces mis colegas electricistas me van a perdonar si voy a ir a un tema muy sencillo primero que vamos a ver es vatios Lenin habla de 50.000 60.000 30 megavatios es simplemente una unidad de medida para identificar la potencia la potencia de un sistema en lo que se llama el sistema internacional de medida así como usted mide el metro así como usted mide el kilogramo así como usted mide el amperio los segundos ¿verdad? existe una unidad de medida ¿ok? esa es una unidad de medida vamos a diferenciar nuestros sistemas solares nuestro sistema fotovoltaico por la cantidad de vatios ¿qué significa la cantidad de potencia que tiene? algunas de las preguntas que han hecho es ¿cuántos paneles solares se necesitan para alimentar un edificio para alimentar una casa para alimentar una empresa para alimentar mi aire acondicionado mi ventilador entre comillas abanico como lo llamamos los uleanos esos son ellos cada uno de ellos necesita una potencia necesita un vatio o vatiaje ¿de acuerdo? las celdas lo vamos a ver las celdas solares van a producir vatios van a producir potencia y esas tenemos que diseñarlas de tal manera que nos den los vatios suficientes las energías suficientes para que puedan cubrir las necesidades nuevamente de vatios que nos pide nuestra casa usted tiene una casa y en su casa tiene un aire acondicionado usted tiene una pequeña nevera usted tiene diferentes cosas eso es lo que implica tener vatiaje ¿ok? eso es la unidad de medida vamos a llamarla así siga más por favor ¿ok? eso ese término de vatio es la castel es el término en español que nosotros los que hablamos castellano le hemos dado al apellido del señor James Watt los vatios se miden miden la potencia es decir la energía suministrada en un espacio de tiempo determinado los vatios tienen dos componentes dos elementos ¿ok? esa es una de las primeras leyes de la energía eléctrica los vatios van a ser igual a los voltios nosotros tenemos 120 voltios 24 voltios 120 voltios 24 voltios 220 voltios 480 voltios y tenemos y tenemos unos amperios los amperios van a ser las medidas de la corriente que tienen los aparatos cuando ustedes van a ver y los invito a que cuando terminen el curso vayan a ver el ventilador el abanico de su casa les va a decir el vatiaje les va a decir el voltio y les va a decir los amperios ¿ok? si nosotros hablamos de grandes vatios pudiéramos estar hablando de grandes voltios y pudiéramos estar hablando de grandes amperios vamos a ver algunas diferencias este señor este señor que se llama James Watt ¿verdad? en base en honor a él ¿verdad? en sus contribuciones a la tecnología fue la que creó este mundo que vamos a ver ahora vatios voltios y amperios no hay que alarmarse no es algo muy complicado todos manejamos en nuestro lenguaje diario la electricidad decimos mamá la nevera no funciona bueno vamos a ver parece que no tiene corriente eso significa que no hay amperaje eso significa que no hay potencia en nuestro sistema de red o esta nevera este aire acondicionado es de 120 voltios o es de 220 voltios o es de 480 voltios para quienes estamos en la industria nos manejamos en otras esferas de bajo voltaje y mediano voltaje siempre nos vamos a referir a estos términos ¿ok? así que esa potencia que viene dada por la energía eléctrica la energía fotovoltaica nos va a traer la potencia necesaria para cubrir los voltios y los amperios que consumen nuestros aparatos que están en acceso adelante adelante mafe por favor ok entonces cuando nosotros hablamos y Lenin lo ha hablado de megavatios ¿verdad? y kilovatios simplemente esto es una medida del mismo vatio ¿ok? simplemente que se le coloca el prefijo kilo o el prefijo mega para decir que son mil vatios o que es un millón de vatios eso es todo cuando hablamos de los grandes proyectos hablamos de los proyectos de megavatios ¿por qué? porque estamos hablando de muchísima potencia es un millón de vatios si un vatio es igual a voltaje por amperio el voltaje se mide en voltios y los amperajes se miden en amperios uno por uno eso es lo que nos va a decir el vatio esa es la medida cuando nosotros vayamos a vender nuestro sistema fotovoltaico nos van a decir bueno ¿qué cantidad de megavatios necesitas o qué cantidad de kilovatios necesitas? las casas van a necesitar típicamente kilovatios los proyectos industriales comerciales residenciales grandes van a necesitar megavatios y se usa simplemente para no hablar de 37.14 a la 16 vatios no es tanto megavatios o tanto kilovatios ¿de acuerdo? si hay alguna preguntita por favor se la hacen llegar y Lenín me la lee para yo poder seguir respondiéndolo pero esto es simplemente ponernos de acuerdo en que hay una potencia que genera la energía eléctrica que genera la celda fotovoltaica y cuya unidad de medida se llama vatio la vamos a tener pequeñita en kilos es decir multiplicado por mil o en megas multiplicado por un millón siga por favor adelante vamos a hablar también del gigavatio ok hablamos del kilo del mega y ahora hablamos del gigavatio y todo esto porque hablamos en estas unidades bueno porque en eléctrica es muy difícil tener una unidad que no sea digamos escalable siempre hablamos del guat cuando vean la palabra guat estamos hablando de la castellinización guat es un apellido lo dijeron alguien en España con todo respeto de nuestros señores los señores y señores que nos escuchan de España quisieron castellanizar la palabra y le pusieron vatio no existe el vatio eso lo pusimos nosotros la castellinización nosotros dijimos el señor se llamaba guat tengo un amigo que se llama Wilson guat guat es el apellido de Wilson este es el apellido y a eso lo tradujimos los castellinizamos le dijimos eso volvemos es la unidad de potencia mil millones de vatios recuérdense que estamos hablando de la potencia necesaria para alimentar nuestra casa alimentar nuestros teléfonos alimentar todos esos van a tener una medida de potencia eléctrica y esas medidas eléctricas van a ser van a ser como lo explica la fórmula van a ser los vatios van a ser iguales a los voltios por los amperios usted tiene voltaje usted tiene amperaje lo va a multiplicar los dos y eso le va a dar la cantidad de vatios que necesita o si usted tiene la cantidad de vatios disponible y se lo da a su sistema usted viene y va a tener una disponibilidad de voltaje y una disponibilidad de amperio si no tiene potencia no tiene ninguno de los dos entonces cuando hablamos de grandes proyectos nosotros nos vamos a referir en gigavatio existe una confusión entre vatio es decir energía medida y otra cosa que se llama vatio hora o kilowatt hora pero o wbh que es vatio por hora ok en nuestros medidores en nuestros medidores nosotros nos miden cuántos kilovatios que es la palabra que más se utiliza cuántos vatios se están consumiendo por hora y esa es la cantidad de energía verdad que están tomando nuestro medidor el vatio es un julio en un segundo que son medidas de energía cómo vamos a medir esas energías el vatio hora es una unidad no es una unidad del sistema internacional de medidas es una combinación de dos variables que en este caso va a ser la palabra vatio y la palabra perdón la variable vatio potencia y la y la y digamos la variable hora cuánto está pasando cuántos vatios están pasando por hora eso es lo que nos cobra el sistema de energía el vatio no es una medida que nosotros podamos contener a menos que lo tengamos en una batería nosotros para poder verlo necesitamos conectarle un equipo y ahí va a empezar ese equipo a consumir la energía eléctrica esa energía eléctrica un poquito saliéndome del contexto se va a convertir invariablemente en algún tipo de otra energía se va a convertir en energía mecánica se va a convertir en energía de resistencia se va a convertir en energía de cualquier otro tipo cada vez que esa energía según secundaria demande el ventilador nuestro al prenderlo tiene un motor y ese motor le va a pedir al sistema vatios le va a decir dame vatios para poder para poder suplir este motor que está dando aire acondicionado que está dando energía y eso lo va a hacer en una unidad de hora ahora nos encontramos con el tercer elemento ya supimos que había un señor que se llama vatios ahora vamos a ver un señor que se llama voltios voltios o B voltios B la B grande es una unidad derivada del sistema internacional cuando hablamos del sistema internacional existe un sistema internacional de medidas que es como decir una organización que dijo bueno de ahora en adelante esto es lo que me vas a utilizar y existe otro sistema que no es el sistema internacional que es el sistema vamos a llamarle el sistema americano el sistema inglés muchas de las cosas nosotros nos vamos a encontrar con dos sistemas internacionales o dos sistemas medios el sistema norteamericano utiliza unos valores unas unidades de medidas distintas a lo que utiliza el sistema internacional por ejemplo cosa tonta yardas versus metros pies versus kilómetros metros versus como se llama millas y cosas de esa naturaleza no lo vamos a ver con detalle cuando decimos el sistema internacional es el que han adoptado casi todos los países vamos a llamar esta medida voltio ok y lo enseñó un señor que lo inventó un señor que se llamó que se llamó Alejandro Volta Alejandro de hecho tuvo Alejandro perdón tuvo otros inventos interesantísimos lo vamos a ver si me lo preguntan en otra ocasión adelante ese es el volto es la medida en la que vamos a nosotros a ver nuestras cosas nuestras casas tienen 120 voltios 220 voltios 380 voltios en el caso de los chilenos ellos utilizan en el caso del caribe perdón también se utilizan sistemas diferentes en Chile se usa 380 voltios 220 voltios es muy común en el caribe se utiliza 50 hertz que es otra medida que vamos a ver entonces ¿qué es lo que es el voltaje? voltaje es la medida de lo que se llama potencial eléctrico nosotros hacemos siempre una medición de potencial eléctrico ¿qué voltaje hay entre un sitio y otro? ese es el voltaje ok acuérdense que hay tres componentes potencia igual a voltaje por amperio eso se mide también se le llama tensión porque es un potencial o sea el voltaje solo no representa ningún tipo de comillas peligro hasta que nosotros a ese potencial a esa tensión a ese valor le conectemos en España la vez se llama V mayúscula o minúscula vamos a llamarlo V mayúscula o V mayúscula está bien vamos a respetar a la madre patria en el español nosotros tenemos el español de este lado y ustedes tienen el castellano de aquel lado ok entonces vamos a hablar de ese voltaje ustedes van a vender un sistema fotovoltaico vamos a ver esas dos palabras después y una de las primeras palabras son los voltios que voltaje van a utilizar en los diferentes países que nosotros estamos hablando van a haber voltajes diferentes van a haber diferentes diferentes voltajes ¿por qué? porque cada sistema de país tiene su propia legislación y su propio modelo de poder entender el voltaje a nivel de distribución eléctrica a nivel doméstico a nivel de las casas incluso cosas muy sencillas como la tierra son distintos en cada caso sigo para adelante por favor Maffel entonces las personas suelen confundir vatios con voltios ya sabemos que vatios viene el señor Watts y voltios viene el señor Alessandro Vox vatios va a ser la potencia y voltios voltaje va a ser la energía potencial que existe vatios es toda la fuerza que nos piden voltios es lo que como lo vamos a entregar nosotros vamos a entregar esta potencia a través de unos voltios a través de un voltaje de dos terminales siempre que hablamos de voltaje hablamos de dos terminales y no es casual pero puede ser tres terminales acá estamos mostrando dos si la energía es y esto es un término que no quiero ahondar si la energía es monofásica o sea son dos fases que están ahí no sé por qué se le llaman monofásica pero son dos debería ser una fase son dos y la tercera o podría haber una tercera fase motores trifásicos de tensión monofásica ok vamos a hablar de diferentes tipos de voltaje y diferentes tipos de vatios las celdas solares van a suministrar la potencia a la celda solar nosotros le tenemos que adaptar inversores por cierto que va a venir una gran empresa la semana que viene no sé si Chris está conectada la semana que viene nos va a hablar sobre inversores no sé Chris si está conectado entonces en ese sentido nosotros vamos a decir bueno cuántos vatios necesita o cuántos megawatts necesitas o cuántos gigawatts necesitas y después también nos vamos a preguntar qué voltaje está utilizando para poder aprovecharte de estos watts sigan voy a ver Cristina qué bueno que estás presente muchísimas gracias por venir vea la lámina anterior que quiero hacer una acotación vea la lámina anterior el mafo vatios viene del señor watt y se va a referir a la potencia disponible esa es la potencia eso es lo que tú necesitas vamos a llamarlo de esta cosa hablamos de potencias pequeñas en vatios hablamos de potencias medianas en kilos hablamos de potencias más o menos más grandes en megawatts y hablamos de potencias inmensas en gigawatts para prensas y represas y cosas de ese estilo eso es la potencia disponible ahora cómo la vas a utilizar tú ahora viene el voltio entonces en ese voltio ya vamos a la domesticación de lo que tú tienes en tu casa estamos hablando estamos hablando de lo que tú vas a llevar a tu casa en comillas 12 voltios 48 voltios 120 voltios 220 voltios y también en otra configuración que va a ser monofásico trifásico y trifásico con tierra con neutro y otras consideraciones entonces voltio es la medida de cómo son tus aparatos tus aparatos tienen unos voltios y vatios es lo que consumen tus aparatos ok gracias Cristina por estar presente la semana que viene nos vas a dar una explicación sobre los inversores siga siga luego de eso hay un tercer señor perdón voy a pasar un momentico más fe que no te me pasaste al gran amigo mío que lo escuché durante la universidad que se llama André-Marie André-Marie-Amper de Amper unidad de misura unidad de medida ok el amperio el gran protagonista de nuestra de nuestra energía eléctrica nosotros siempre vamos a ir con un amperímetro para todos lados midiendo los amperios los amperios va los amperios van a ser dos van a ser el compañero de de lucha ok el compañero de lucha de la de este señor que se llama Watt él va a tener Watt va a ser igual a volts por amperio la potencia va a ser igual a los voltios por los amperios entonces ahora ya no solamente va a ser la necesidad de que cuál es la energía que me vas a entregar sino también a qué voltaje y esa va a ser una adaptación de los equipos que están en tu casa en este tema de los fotovoltaicos qué es lo que va a ocurrir que vas a necesitar tener un yo lo vamos a ver más adelantito un cómo se llama un inversor que convierta esa energía que está produciendo los la fotovoltaica y la convierta esa energía en la forma como la va a la va a fabricar y la va a llevar para que el inversor te la entregue como tú la necesitas en tu casa ok ese señor amper es la intensidad de la corriente eléctrica y también forma parte de lo que se llama el sistema internacional de medidas es mide el flujo de la carga eléctrica ok es el flujo de la carga eléctrica esa flujo de la carga eléctrica se le llama en honor a quien nos descubrió se llama amper amperaje amperios y si el símbolo es A cuando vayan a ver ustedes como ejercicio lo voy a poner como ejercicio en esta clase me van a decir los amperios los voltajes y las potencias de un ventilador de su ventilador más querido yo tengo acá en frente de mí a un señor que se llama Freddy García de Venezuela Maracaibo y él me dice que él tenía un ventilador allá que además de consumir amperios tener una tener un voltaje de 120 voltios ese ventilador de su infancia se movía de un lado a otro en algún momento determinado y le ponían una piedra para que no se caminara eso es una cosa que vamos a ver más adelante entonces ya tenemos a voltios tenemos amperios y tenemos a watts sigan Numa nos dice que a veces el ventilador se salía de la casa la corriente y Cristina nos va a dar esa nos va a explicar muy bien el próximo domingo a las 8 de la mañana hora de México bien tempranito nosotros acá estamos en México va a venir o va a poder venir va a poder presentarse en dos tipos de forma la corriente es decir la corriente o el sistema de potencia usted lo va a consumir en dos tipos de corriente existe una corriente que se llama corriente continua o en inglés se le llama DC for direct current ok direct current corriente continua ¿qué es corriente continua? bueno corriente continua es la que utilizamos en la batería del carro 12 voltios y ahí sale una corriente continua que alimenta nuestro sistema de nuestro sistema ¿cómo se llama eso? el sistema eléctrico del carro ok eso es una corriente continua hay generalmente vamos a hablar de 12 voltios podemos hablar de 48 voltios conozco corriente continua de 125 voltios DC también hay razones para utilizar corriente continua hay razones para utilizar corriente alterna y eso lo vamos a ver con detalle primero vamos a ver este concepto corriente continua ok es una corriente que nos va a dar nos va a permitir tener una son típicamente van a ser dos puntos acá están señalados el punto de trazo continuo y el punto de trazo segmentado para hablar de una de alto nivel de corriente y el otro bajo nivel es decir el de potencial que va a ser típicamente típicamente va a ser hacia cero tenemos un video sobre la diferencia entre corriente continua no lo veo más no lo veo a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior la capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica dentro del material conductor los electrones se pueden mover en un solo sentido mafe para el video por favor mafe para el video en función de lo cual se puede hacer un dispositivo de construcción primera mafe para el video continúa mafe para el video se da en un solo y exactamente se designa con las siglas de C segundo mafe para el video por favor el flujo eléctrico se da en un solo sentido ok para el video no te preocupes no te preocupes voy a seguir a pulmón explicando esto no te preocupes pasa la lámina yo continúo explicando sin el video ok no te preocupes sigue sigue mafe sigue con la siguiente lámina por favor mafe sigue con la siguiente lámina ok perfecto ok no te preocupes hay unos videos de refuerzo pero yo quiero seguir explicándolo de una manera sencilla tal vez amena que va que va a ocurrir con nuestras celdas fotovoltaicas que nuestras celdas fotovoltaicas van a tener ya lo vamos a ver en su concepción en su dimensionamiento van a producir una corriente que va a ir a ser una corriente en DC ok ya las celdas fotovoltaicas se remontan a la invención de la primera pila voltaica de Alessandro Volta ya lo vieron el inventor de Vol y vamos ahora a utilizar y aprovechar las celdas solares perdón la energía solar para convertir esa corriente de esa corriente esa energía solar en energía eléctrica a través de la conversión de nuestra cel a través de la conversión de una energía en el en el caso que nos ocupa hacia corriente continua siga más ok por supuesto existe lo que se llama la corriente alterna ok la corriente alterna corriente continuo y corriente alterna corriente alterna va a ser en inglés por las siglas va a ser AC que se llama alternating coring corriente alterna y en ese caso ese va a ser el símbolo esa sinusoidal porque él va a pasar como dice su nombre como dice su nombre él va a alternar en vez de ser una corriente de una sola línea esa corriente que va a valer también va a valer puede valer cualquier voltaje vamos a hablarlo de 120 voltios él va a pasar de 120 voltios positivos a 100 voltios voltios negativos luego 120 voltios positivos luego negativos va a pasar a través del eje cero y va a formar lo que se llama una corriente alterna y se va a utilizar para alimentar nuestro ventilador ya saben que tienen como tarea lo vamos a preguntar averiguar el voltaje el amperaje y la potencia de los ventiladores que tienen en su caso de aquellos de aquellos países donde utilicen ventiladores ok eso se llama corriente alterna tenemos corriente continua corriente alterna tenemos voltaje tenemos batiaje tenemos amperaje son los términos que queremos aplicar ahora ok siga adelante por favor entonces la energía eléctrica que es lo que nosotros estamos mafe que pasó adelante la energía eléctrica que es lo que nosotros estamos buscando nosotros la presentación de la enin se basó fundamentalmente en el tema de la celda fotovoltaica a la final lo que nosotros queremos es que esa celda fotovoltaica se nos lleve a ir a lo que es la energía eléctrica ok ahora si lo tenemos adelante con el video mafe comienza desde el principio para ilustrar los tipos de corriente adelante mafe ok continuo entonces pasa la siguiente lámina por favor tenemos un pequeño video pero tenemos dificultades para presentarlo siga adelante por favor con las siguientes láminas mafe si no podemos presentar el video vamos a seguir con las láminas no hay problema es una ayuda audiovisual si no está dispuesto corriente y corriente continua la electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un no se está viendo el video no se va a poder ver el video la capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica dentro del material conductor los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente primera corriente continua el flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido generalmente se designa con las siglas de c segundo corriente alterna el flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas a c la mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna mientras que las baterías pilas dinamos generan corriente continua vamos a mirar primero la corriente continua o dc en la naturaleza la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos en la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor pero esto se daba en un solo sentido pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo 19 miremos ahora la corriente alterna o AC a finales del siglo 19 otro científico Nikola Tesla trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia algo que es muy limitado con la corriente continua en lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante Tesla utilizó un campo magnético rotatorio cuando cambia la posición de los polos también cambia el sentido de flujo de electrones se produce así la corriente alterna el cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en hertz unidad que es igual a ciclos por segundo esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 hertz se producen 60 ciclos por segundo en un ciclo los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original es decir se dan dos cambios de sentido por ciclo en una corriente alterna de 60 hertz por tanto el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo la corriente alterna permite entre otras muchas cosas que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar donde esté el polo positivo y el negativo del enchufe sin embargo en la corriente continua las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo la electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje el voltaje es la medida de la tensión eléctrica cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado la corriente alterna sin embargo se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor ahora vamos a mirar los transformadores los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja por ejemplo una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final como hogares o empresas hasta la tensión adecuada para su consumo la corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua excelente 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 sigamos con la presentación esa esa diferencia entre corriente alterna y corriente continua va a ser muy importante déjame ir a la presentación exactamente vamos a seguir entonces ahora ya vimos ya vimos entonces que tenemos vatios tenemos voltios tenemos amperaje tenemos la relación entre los tres ok así es correcto Miguel importante la explicación del video tenemos corriente continua tenemos corriente alterna tenemos frecuencia un término que vimos un término que vimos en el digamos en el video que hablaba de frecuencia y eso va a ser en diferentes países vamos a tenerlas en valores específicos 50 y 60 hertz ok 50 y 60 hertz que va a ser a la frecuencia a la cual va a viajar la red de distribución eléctrica y depende en este caso de cada país vamos a ver siga más con lo que sigue por favor muy bueno muy buena la intervención de el trabajo de mafe ok vamos entonces ahora a hablar de los de la energía solar la energía fotovoltaica vamos entonces a lo que llamaríamos en nuestro país querido México vamos a hablar del el queso de la quesadilla acá está básicamente lo que nosotros estamos hablando ok eh quiero dejar la pregunta del factor de potencia del factor de potencia para al final factor de potencia es un término que utilizamos nosotros en el mundo eléctrico para determinar efectivamente cuánto es la potencia que vamos a tener no quiero llegar hasta este punto en este momento vamos a ir en los conceptos básicos recuérdense que vamos a ir estamos en lo básico ok la ilustración que tienen allí es la ilustración de lo que se llama el mundo en el que nos estamos metiendo para algunos ya nosotros estamos acá y para otros que están entrando de nuevo vamos a tener una energía luminosa que va a producir sobre un panel un efecto fotovoltaico fotovoltaico eso va a producir energía eléctrica y esa energía eléctrica la vamos a llevar a nuestra casa en el caso de grandes paneles esos paneles van a producir más energía y esa energía la vamos a llevar con muchísima más cantidad a nuestra a nuestro comercio o lo vamos a llevar a nuestro en este caso a nuestra industria o lo vamos a llevar a los aires acondicionados o lo vamos a llevar a los que llamaríamos a las celdas luminosas de las calles a cualquiera que sea que consuma nuestra energía eléctrica ¿ok? entonces esas son las cosas básicas que nosotros vamos a tener en nuestro sistema de energía una energía eléctrica perdón una energía luminosa que nos la va a dar el sol que va a producir sobre unos paneles construidos efectivamente un efecto fotovoltaico y de ahí vamos a partir a lo que se llama la energía eléctrica eso es lo que a lo que se refiere todo este tema de fotovoltaico entonces la potencia eléctrica es el ritmo en el que se usa genera la energía la energía como tal se mide en vatios ya lo vimos y lo que se consume que es lo que estamos consumiendo se va a llamar kilovatio hora el consumo eléctrico es el consumo durante un tiempo determinado en kilovatio en vatio hora o en kilovatio hora siga Maffey por favor puntías a y a años a a En el funcionamiento de un sistema de paneles solares, están involucrados diferentes componentes que funcionan a partir de principios básicos de electricidad. Un panel solar produce energía eléctrica en corriente continua. La corriente continua mantiene un valor de voltaje constante que puede ser positivo o negativo. Se produce en las celdas solares de los paneles y puede almacenarse en baterías con ayuda de un controlador o regulador de carga. La energía proveniente de los paneles solares o de las baterías entra a un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna. La corriente alterna cambia la polaridad de su voltaje, es decir, alcanza máximos positivos y negativos pasando por cero. Este cambio de polaridad ocurre 50 o 60 veces por segundo, se conoce como frecuencia y se mide en Hertz. La corriente sale del inversor con las mismas características que la proporcionada por la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts y una frecuencia de 50 o 60 Hertz. De esta forma, se conecta el panel de distribución eléctrica de la casa o inmueble y éste la distribuye a las luminarias, toma corrientes y, por último, al medidor bidireccional instalado por la compañía eléctrica. El medidor bidireccional se encarga de cuantificar la energía producida por los paneles, la demandada por el usuario a la red de distribución y calcular la diferencia entre las mismas para determinar la tarifa de consumo eléctrico. Es importante que te familiarices con cada uno de los componentes del sistema de paneles solares y sus respectivas funciones. De esta forma, tu desempeño como instalador será el adecuado. Muy bien, vamos a continuar con la presentación, Mafe, ponme la presentación. Nos viene otro video. Ah, perdón, adelante con el video. Saber cómo funcionan los paneles solares y cómo trabajan es el primer paso para entender el aprovechamiento de la energía solar y descubrir sus aplicaciones. Se descubrió que varios materiales producían una corriente eléctrica cuando estos elementos eran expuestos a una fuente de luz. A esto se le llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Rudolf Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrones conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein. Entonces podemos decir que los paneles solares son un conjunto de placas que utilizan el efecto fotoeléctrico. Estas placas son capaces de convertir la luz del sol en energía eléctrica. Con esta información miremos primero cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Los fotones son partículas que viajan a través de la luz del sol. Estas partículas chocan contra las celdas solares. De este choque se producen electrones. Al flujo de electrones producidos del choque de los fotones y la placa solar se le llama corriente eléctrica. Luego la corriente eléctrica es dirigida a un circuito exterior. ¿Y de qué están hechas las celdas solares? Inicialmente tenemos que saber que un panel solar está compuesto por varias celdas solares interconectadas entre sí y que éstas absorben la luz del sol. Las celdas solares o fotovoltaicas son pequeñas células, dispositivos electrónicos, hechas de materiales semiconductores como el silicio cristalino o el arseneuro de galio, que pueden comportarse como conductores de electricidad o como aislantes, según el estado en que se encuentren. Generalmente, los paneles solares que vas a encontrar en el mercado están hechos con silicio. En consonancia, para transformar la energía del sol en energía que podamos aplicar a nuestra vida diaria, necesitaremos una célula o celda fotovoltaica. Sin embargo, una celda o célula solar no es capaz de generar grandes cantidades de energía por sí sola, así que se combinan varias de ellas y se forma un panel solar. Pueden ser 36 celdas o más, dependiendo del tamaño y la potencia que se necesite del panel solar fotovoltaico. Fotovoltaico simplemente significa que convierten la luz solar en electricidad. Ahora sabemos que cada panel se hace de celdas fotovoltaicas. Un panel solar funciona permitiendo que los fotones o partículas de luz golpeen electrones libres de átomos, generando un flujo de electricidad. Pero, ¿cómo funcionan los paneles solares? Para poder atrapar la energía proveniente del sol por medio de la luz que llega en forma de fotones y convertirla en energía eléctrica, tiene que haber un proceso en el que intervienen varias partes. En primer lugar, los cristales de material semiconductor reciben un tratamiento que busca darle a cada uno una carga positiva y una carga negativa. De esta manera, se logra que las celdas tengan las dos cargas y puedan generar electricidad. Luego, se colocan en el panel intercalándolas y vinculándolas entre sí, mediante un hilo conductor. Cuando esas celdas cristalinas quedan expuestas de modo directo a la luz, la energía del sol hace que se muevan los electrones de la parte de la celda cargada negativamente hacia la parte cargada positivamente. De este modo, gracias a la luz del sol y los materiales usados para armar las celdas, generamos una corriente eléctrica de un punto a otro. Todas juntas hacen que se produzca un campo eléctrico en el panel solar. Entonces, cuando la luz del sol calienta los paneles solares, las celdas fotovoltaicas producen electricidad de corriente directa o DC. Ahora, debemos saber que hay dos tipos de corriente eléctrica, corriente directa o DC y corriente alterna o AC. Como hemos dicho, los paneles solares generan energía en forma de corriente directa, es decir, DC, pero la mayoría de dispositivos eléctricos y electrónicos que usamos, como televisores, computadoras o refrigeradores, funcionan con corriente alterna AC. Es por esta razón que es necesario conectar los paneles solares a dispositivos, llamados inversores, que convierten la corriente directa DC de los paneles solares a corriente alterna AC. Excelente, muy bien. Muy buena la iniciativa, MAFE. Gracias y muchas gracias por tu paciencia. Gracias. Bueno, el curso, en estos módulos, obviamente no es nuestra intención tener toda la información en una sola presentación. Este es el abreboca, este es el primer curso. Vamos a ir a 10 minutos de preguntas y respuestas. Gracias. Quería empezar a hacer preguntas y respuestas y también saludar a alguna gente que nos acompañe de diferentes países. Nosotros tenemos acá gente de, por favor, si nos dicen los países, las personas que están de Venezuela, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de Ecuador, de Argentina, Orlando, desde Panamá, tenemos gente de Panamá. ¿Qué otro país tenemos, por favor? De Estados Unidos, desde Miami, desde México, Canadá, México, desde Colombia, desde España, desde Chile, desde México, desde Estados Unidos, Ecuador nuevamente, Colombia, Orlando, Venezuela, Orlando, las Islas Canarias, desde Chile, Lima, Perú, Cali, Colombia, José Luis Molina, Venezuela, Alemania, San Francisco, San Francisco, Venezuela, España, perfecto, perfecto. Winter Spring, desde Estados Unidos, desde Venezuela, Maracaibo, Carolina del Norte. Ok. Bueno, vamos entonces, vamos entonces a hacer, ir a una sesión de preguntas y respuestas de Medellín, Colombia. Vamos a hacer una serie de sesiones y respuestas y de aquí continuamos la próxima semana. Como les dije, Cristina nos va a acompañar, Chris, perdón, nos va a acompañar, Cristina nos va a acompañar la semana que viene hablándonos de inversores desde Italia, Atlanta, y vamos a tener otros panelistas también invitados para la próxima semana. Entonces, quisiera irnos que fuéramos a preguntas y respuestas. Lenín, ¿listo para las preguntas y respuestas, por favor, de esta parte que hemos presentado? Bueno, sí, yo quería también aprovechar de darle las gracias a Jesús Rincón, que él, aun cuando no es un panelista formal, es casi un panelista, porque en la parte de las preguntas y respuestas, él también ha dejado su respuesta muy acercada, porque son desde la óptica técnica, y eso nos ayuda. Es decir que también el que se sientan en libertad, por favor, no solamente hacer las preguntas, sino en el chateo, sino también ayudarnos con las respuestas, porque también nosotros sabemos que aquí hay gente que tiene mucho conocimiento, que es su especialidad, y de lo que se trata es precisamente fortalecernos y ayudarnos entre todos. Bueno, vamos a las preguntas, Lenín, por favor. Vamos a las preguntas y hay un chateo paralelo, sin embargo, vamos a ir a las preguntas y a responder todo lo que podamos. ¿Nos puede compartir los distintos sistemas internacionales de inglés y sus abreviaturas o siglas? Sí, eso lo podemos enviar. Nos pregunta Mari Carmen Rojas, claro que sí. Rafael Aliso, desde Venezuela. Estos parales solares, ¿qué tan resistentes son al granizo y demás fenómenos? Lenín, los fenómenos naturales. Bueno, ha habido un avance vertiginoso de tecnología, que los han hecho muy resistentes. Por supuesto, en algún momento han habido deterioros, y uno de los módulos finales de este curso es la creación también de empresas, de pequeñas empresas de servicio y mantenimiento que vamos a sugerir que los consideren, porque así como hay que diseñar los sistemas, hay que instalarlos, también se requieren mantenimientos, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, la limpieza de los módulos, y por supuesto, siempre hay paneles que por cualquier circunstancia son averiados y se requiere reemplazarlos. Entonces, para eso, en esa alta demanda de trabajo, no hay quienes estén prestando esos servicios. Entonces, nosotros quisiéramos también animar a que se creen pequeñas microempresas para hacer ese tipo de servicio, como en este caso, no tanto la reparación del panel, porque el panel una vez que se fractura, no lo puedes reparar, pero sí cambiarlo. Y sugerir y buscar con el cliente todas las especificaciones, porque el panel tiene que ser de la misma empresa y con el mismo bateaje, etcétera, voltaje. Entonces, por supuesto que son muy resistentes y aquí soportan nevadas, soportan en la medida de las posibilidades, vientos muy fuertes y granizadas, pero igual, cuando llegase en algún momento algún deterioro, hay que también mentalizarnos que de este grupo debieran también salir pequeñas empresas de servicio para ayudar a que la gente pueda reparar en un tiempo real cualquiera de esos componentes que se averigen. Bueno, y por supuesto, estas tecnologías, como decía inicialmente, se han desarrollado de tal forma de que cada vez son más resistentes en comparación a los módulos o paneles solares que teníamos en el pasado. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Tienen algún link relacionado con la empresa que está trabajando con los paneles solares? Sí, Jorge, vamos a enviar ese link una vez que lo tengamos claro que sí. Nosotros estamos trabajando con paneles solares, obviamente vamos a enviar ese link. Iben, ¿cuál es la efectividad de captura de energía solar y transformarla en electricidad de consumo? Es decir, ¿cuánto transforman de electricidad los paneles según su ubicación física en la casa o comercio y ante situaciones climáticas, días nublados, lluvias, etcétera? Siempre se observa que estos paneles tienen cierta inclinación. Se asume que van a optimizar la captura de luz solar. Benito. Bueno, Iben nos está haciendo, nos está avanzando, nos está empujando a que continuemos porque esa es parte de las conversaciones que vamos a tener en las próximas láminas cuando entremos en el tema de los componentes de un sistema. En este caso, hicimos una pequeña introducción al tema de los paneles solares. Pero sí, efectivamente, hay unas pérdidas que tienen que considerarse, que tiene que ver con eso que nos ha informado Iben, que está asumido cuando tengamos días nublados, cuando tengamos días de lluvia, cuando existen nevadas o en el caso del trópico, donde no tenemos nada de esos factores, pero es posible que los vientos nos llenen, nos polvoreen los paneles y se requieren, mientras no estén limpios, eso afecta la capacidad. Igualito, hay unos factores de seguridad que se utilizan en los diseños. En este caso, en los factores de seguridad, aquí hay una notificación de 1.3 que incluye, por un lado, cualquiera de esas contingencias climáticas, como la empresa Iben, pero también hay unas pérdidas que están asociadas en el orden del 5%, que es cuando la energía de corriente continua que sale de los paneles, cuando entra el inversor, en la salida del inversor, siempre hay unas pérdidas que se las tienen calculadas ya en el orden del 5%. Entonces, bueno, ¿cómo contrarrestar esas pérdidas por condiciones climáticas, polvorientas, etcétera? Hay un factor de seguridad que se les coloca a la hora de hacer los diseños de cuántos paneles vamos a utilizar. Y, por supuesto, ese factor de seguridad también nos respalda en las pérdidas, pequeñas pérdidas, pero son pérdidas, que ocurren cuando tú conviertes la energía continua a corriente alterna, que se estima que está en el orden del 5%. Que, por cierto, voy a aprovechar y aclarar, cuando usted ve un proyecto, cuando uno le mandan a hacer un proyecto de instalación, un sistema de esto en una casa o en un comercio, en los documentos donde uno tiene ya identificado, a uno le especifican la conexión o el documento que se le da al cliente de lo que se le va a instalar, ahí se le coloca corriente producida DC y corriente producida en corriente alterna. En este caso, en inglés, DC y AC. O en el caso, si lo hacemos, sería entonces la corriente, en el documento que se le entrega al cliente, uno le especifica cuánto es la corriente que va a producir en corriente continua y cuánto va a ser la corriente que se va a producir en corriente alterna. Y cuando usted ve los valores, siempre va a identificar que en la corriente alterna hay una pequeña merma que es la que está contemplada en ese factor de seguridad que hemos hablado inicialmente. Y que eso, por supuesto, ese número es muy clave, porque a la hora que usted como un diseñador o usted como un instalador o usted como un dueño de empresa decida facturarle, hacerle la factura a un cliente, aquí se estilan estos países que usted le va a cobrar al cliente en función de los watts que va a producir el sistema que usted le ha diseñado. Así que si usted le dice al cliente, bueno, en este diseño que le hemos hecho, usted va a tener una corriente continua de 3.000 watts o 3 kilowatts, pero nosotros como empresa cobramos un rango entre 3 dólares a 5 dólares cada watt. Si usted, por ejemplo, decide a esa empresa cobrarle 3 dólares por watt, entonces estaríamos diciendo que si usted le ha instalado una capacidad de producción de watt de 3.000 watts o 3 kilowatts, entonces ese sistema en su conjunto 3 dólares por 3.000 son 9.000 dólares. Ese sistema le estaría costando al cliente 9.000 dólares. Claro, en ese valor está incluido que usted le va a suministrar todos los materiales. En esos 9.000 dólares que usted ha decidido facturar al cliente están los costos de los paneles solares, que es una decisión que usted le va a sugerir también al cliente y qué tipo de paneles solares debe usar y están los costos también de los componentes electrónicos que se van a usar. Asimismo, la instalación, la parte mecánica, los rieles, dónde usted va a instalar la estructura. Ahí está contemplado el costo de la estructura, el cableado y cualquiera de los demás accesorios que se requieran para la conexión final a la casa. Listo, Oliva. No sé si hay otra pregunta, me están escuchando. ¿Qué tan efectivo es el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos con los drones? Bueno, como este tema tiene que ver con la combinación de todas las tecnologías en función de todas las actividades, es impensable hace unos años atrás que tú pudieras utilizar los drones, pero tiene sentido porque hay muchas de estas instalaciones que se hacen en alturas y es complejo de pronto mover toda una batería de escaleras de 32 pies, 40 pies. Cuando tú con unos equipos de drones, con un sistema de mangueras que el drone la pueda izar y con un tipo de propulsión usted puede utilizar el drone. De hecho, lo usan. Hay empresas que aquí ofrecen ese servicio y bueno, resuelven el tema de las alturas. Igual, limpiar un panel solar, que es una necesidad que se requiere probablemente en muchas zonas cada seis meses, eso también es una actividad muy rentable porque nadie lo hace. Aquí instalamos paneles como locos, pero nadie viene a ofrecer el servicio de limpiar esos paneles cada vez que se llenen de polvoriento o cualquier tipo de las cosas que les caen normalmente, la parte de las aves, etc. Bueno, eso también es una gran oportunidad y la limpieza de un panel es sencilla, pues ahí no se amerita utilizar ningún tipo de detergente, sino eso es agua o en algún último caso, bueno, averiguar si existe algo adicional que se le puede incluir. Pero hasta ahora lo que nosotros hemos visto de que esa limpieza de los paneles simplemente es con agua, como cuando usted limpa el parabrisas de su carro. Porque igualito, la superficie de un panel es como un vidrio, es un vidrio en el cual usted requiere que su sistema esté permanentemente limpio porque eso va directamente proporcional a la capacidad de producción de la corriente, es decir, la capacidad real, pues, de la producción de corriente de los monos. Elin, mi estimado líder y el resto de los participantes, las preguntas han, las preguntas están siendo seleccionadas en base a cosas que podemos responder ahorita. Hay muchas preguntas que están haciendo para todos. Las preguntas están muy buenas, solamente que casi todas están al final, están en las siguientes láminas y en las siguientes presentaciones. Cuando estoy pasando algunas de las preguntas, no es porque, no es porque quiera pasarlas, simplemente porque viene, la respuesta viene en la siguiente clase y en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay alguna selección en algunas y otras no las estoy leyendo, precisamente porque vienen, vienen en la siguiente clase esas respuestas. Entonces, hay algunos que se están adelantando. Vamos a elegir dos más y seguimos y entonces damos la despedida y seguimos en la próxima semana. ¿Existe forma de recuperar paneles dañados como reciclarlos o se debe reemplazar? Bueno, realmente vamos a trabajar, vamos a investigar eso porque no, no es sabido de los casos. Normalmente lo que se hacen es que cuando hay muchos paneles dañados que sobre todo tiene que ver con el tema del transporte, del transporte incluso marítimo o del transporte marítimo a donde se se requieren llevar, lo que hacen es que esos mismos paneles dañados se embalan y se les regresan o se les contabiliza al suplidor y el suplidor debe reponernos. pero tampoco es que es una es un daño muy visible. Yo estuve en una instalación donde se instalaron 192 mil paneles y yo no creo que ahí hubo 200 paneles dañados. Entonces tampoco es que se dañan mucho pero sí, son susceptibles a los golpes y sobre todo al que manejan los equipos de transporte. Normalmente mucho de eso por impericia los golpean con las paletas y los facturan porque es como un vidrio pero es un vidrio resistente pero es como golpear un vidrio. Daniel Prieto de México nos pregunta yo quiero dejarle esta pregunta a Cristina para la próxima semana donde dice en el caso de México ¿existe alguna regulación que permita vender a la CFE que es la Comisión Federal de Electricidad el excedente producido por sistemas domésticos de generación eléctrica? No lo vamos a responder ahorita Daniel lo tengo como primera pregunta primera respuesta de la próxima semana ¿ok? Estamos pendientes todas estas preguntas están para nosotros nosotros las vamos a ir respondiendo la semana que viene tenemos una especialista en estos temas que trabaja acá en México y nos va a responder esta pregunta además que vamos a tener un tema muy interesante que es el tema de los inversores como tal bueno vivo en Colombia por motivos de trabajo estoy actualmente en sede en la Ciudad de México Miguel Pinedo nos informa Lenin quiero que des las palabras de despedida vamos nosotros a tomar todas estas preguntas y a responderlas hay preguntas muy interesantes hay preguntas que estamos obviando porque vienen más adelante ok preguntas sobre el factor de potencia viene más adelante preguntas sobre la recuperación y así vamos entonces ahora a hacer la despedida Lenin por favor adelante muy agradecidos por su paciencia por el interés si alguien tuvo problemas para no escuchar a tiempo esta primera presentación no hay ningún problema porque nosotros lo vamos a enviar el link ya con esto grabado igual estamos abiertos entre la semana a ir conversando vía whatsapp o vía nuestros correos electrónicos este para ir avanzando pues en esto también muy agradecido a los que también en el chat nos respaldan con opiniones técnicas porque aquí todos estamos aprendiendo y de lo que se trata es precisamente esta iniciativa es para apoyarnos y avanzar juntos entonces bueno bienvenidos nuevamente al futuro bienvenidos al ciclo de la energía solar muy agradecido por la confianza que tienen en nosotros y los esperamos el próximo domingo a la misma hora bueno mis palabras de despedida primero que nada un gran agradecimiento a MAFE que es la coordinadora de la presentación de los videos yo soy muy inquisitivo en términos de eso nos están pidiendo que nos le dan todas las gracias a MAFE por favor que ha ha sucumbido a la digamos a nuestros ha sufrido mejor dicho nuestros embates en hacer la presentación en la forma que 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 nosotros queremos con la calidad y el profesionalismo que queremos gracias a todos por participar nos entiendo y por favor me corrigen los organizadores Lenín nos vamos a volver a ver el próximo domingo a las 10 de la mañana correcto así es el próximo domingo a las 10 de la mañana nos estamos viendo todos este nuevamente 10 de la mañana hora de Venezuela 8 de la mañana hora de México 9 de la mañana hora de Colombia y por favor el resto de los países tenemos gente de Pakistán de Francia de Alemania de Panamá de Colombia de Chile de Argentina de Ecuador busquen el horario correspondiente muchísimas gracias a todos ha sido un excelente inicio este gracias a Raisa también que nos está escuchando del equipo nuestro del Yanis Jacqueline este Lenín Jesús por las intervenciones muchísimas gracias Graciela por todo lo que ha hecho nos estamos nos estamos viendo el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal un abrazo para todos Humberto te falta Graciela Graciela Peña por Dios como se me va a olvidar Chelita Graciela Peña Graciela Peña la que hace las convocatorias la que ha hecho la convocatoria y que ha estado ha estado pendiente de todo y cada uno de ellos Graciela por favor no se me olvide Graciela el examen están preguntando es cuando terminemos el módulo 3 entonces haremos un pequeño examen por decirlo de alguna manera para reforzar conocimiento nuestro interés no es estar raspando a nadie nosotros yo tenía un profesor ahí en la facultad de ingeniería que cuando ponía 01 00 estaba súper feliz nosotros no andamos en esa nosotros queremos ayudar a todos y que seamos unos excelentes profesionales en esta nueva oportunidad que son las nuevas profesiones en este caso como técnicos solares para los no venezolanos para los no venezolanos el examen tiene una puntuación vamos a utilizar la escala venezolana del 1 al 20 y pasa el que pueda tener más de 10 en el examen usamos un término que se llama raspar para aquellos que no lo pasen pero lo van a pasar todos lo van a pasar porque vamos a estudiarnos vamos a estudiar queremos tener unos técnicos en sistemas fotovoltaicos excelentes ok sé que hay una gente que no es de Venezuela y usamos unos términos que no son comunes a todos Eduardo Eduardo pide un examen fácil claro Eduardo ese examen fácil va no te preocupes hay ecuatorianos también hay ecuatorianos hay argentinos hay chilenos hay mexicanos entonces no el examen cuando termine el módulo 3 que no va a terminar sino la semana que viene nosotros lo enviamos pie a correo y cuando ustedes puedan lo revisan lo hacen o los envían no hay depresión no hay angustia no hay estrés y en relación al video que estamos acá lo estamos grabando lo vamos a lo vamos a lo vamos a enviar en el transcurso de la semana hay posibilidad de saber cuantos se conectaron cuantos personas vieron hoy yo creo que tuvimos más de 200 personas porque hay algunas conectadas pero hay lugares donde hay más de dos personas o más de tres personas ahí conectados hubo 180 180 personas pero hay más de grupos de grupos de tres grupos de cuatro bueno hasta el próximo domingo muchísimas gracias megawatt de gracias gigawatt de gracias para todos abrazo bueno excelente primer ensayo 3 mil no se pudieron conectar por primera conectividad eso es el internet gracias